A continuación, La Hora Clave, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que sólo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Muy buenas noches. Bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Manuel Felipe. Bueno, ¿qué te parece como hace 88 años un bongo remonte el arauca? Así es, Doña Bárbara. Esa es una de las obras grandes de la literatura latinoamericana. En 1929, Rómulo Gallegos escribió su obra de mayor éxito, Doña Bárbara, la cual se convirtió con los años en uno de los grandes clásicos de la literatura hispanoamericana. Doña Bárbara narra la historia de una rica terrateniente que acumuló grandes tierras y extensas manadas de ganado, usando a los hombres para su provecho personal y sobornando a los funcionarios locales. Gallegos escribió su novela Cumbre en el primer tercio del siglo XX, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez, en una Venezuela donde predominaba el medio rural y cuando muchas de las faenas del medio campesino apureño eran similares a otras que se realizaban incluso en los alrededores de Caracas. Con su obra Gallegos perseguía un fin social, un cambio en la sociedad. Doña Bárbara muestra... ...peticiones o daños en tu hogar. Disfruta de estos carnavales con conciencia. Seguimos con La Hora Clave. Regresamos con La Hora Clave. Venimos y les damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Gustavo Luis Carrera, dama. Hemos escogido a este invitado porque además de toda su experiencia como escritor, académico, narrador, ensayista, investigador, crítico literario y folclorista, que además conoció a Raúl Gallegos y ha estudiado toda su obra. Así que bienvenido, profesor. Sí, será interesantísimo el que es novelista también, porque nos contará un poco sobre su experiencia con el maestro Gallegos. Bueno, sí, en el especial me interesa destacar el aspecto literario de Gallegos. Gallegos es una figura sumamente conocida desde un punto de vista social, político, humano, pero se olvida muchas veces que se trataba eminentemente de un escritor. Y en ese sentido me interesa también proyectar un poco alguna información sobre hechos significativos que no son muy conocidos. Algunos de ellos se refieren a experiencias que yo tuve con el propio hecho de la significación de la novela Doña Bárbara, que no he revelado nunca. Los he escrito para no olvidarlo, pero nunca lo he revelado. Los voy a referir brevemente, pero por la significación especial que tiene. Cuando se conmemoró la fecha de los 50 años, Doña Bárbara, en 1979, en París, en el Instituto de América Latina, se hizo un acto especial en honor a la novela Doña Bárbara. En ese acto le tocó hablar a un escritor que en ese momento era muy destacado en América y que posteriormente iba a ser realmente notable, que era Alejo Carpantier. Y Alejo Carpantier, al hablar de Doña Bárbara, dijo lo siguiente, que yo tomé cuidado de tomar nota. Dijo, para nosotros, los escritores jóvenes de aquella época, Doña Bárbara significó que sí podía haber una novela latinoamericana. Aquello me impresionó tanto que después de la conferencia hablé con él ya personalmente y me ratificó la idea y me dijo, sí, hasta ese extremo. Cuando aparece Doña Bárbara, todos dijimos, sí se puede, sí es posible que haya una novela nuestra, porque no había habido ninguna anterior. Esto me pareció muy notable por venir de un escritor como Carpantier. Y los grandes escritores. Uno de los grandes escritores. Y luego tuve la experiencia, en el mismo año, 79, fui invitado por la Universidad de Toulouse, de Tolosa, a dar una conferencia sobre gallego con motivo a los 50 años Doña Bárbara. Y entre los profesores de la Universidad de Tolosa estaba un destacado escritor paraguayo, Augusto Roa Bastos, que dijo allí, y después lo conversó conmigo, dijo una frase parecida a la Carpantier, dijo, Doña Bárbara inició la verdadera novela latinoamericana y para nosotros los jóvenes, el ícono de esa iniciación fue Doña Bárbara. Bueno, imagínese, se trataba de dos escritores tan importantes. Y aquí tenemos a Oseo Rabio Moro, porque nuestros amigos tuiteros nos escriben, hechos reales inspiraron a don Gallegos, Francisca Vázquez, dueña del ato Mata de Totumo Melero. Bueno, eso forma parte de una información que se maneja, Gallegos no lo reveló nunca de una forma directa, pero en efecto Gallegos se basó siempre en experiencias reales. Bueno, él escribió al estilo de los viejos maestros del realismo, es decir, tomaba apuntes sobre los ambientes, los personajes, los hechos, y hay una célebre foto por allí donde aparece Gallegos en los llanos, en esa fecha, tomando notas. En esas notas aparecían los personajes y siempre hubo la idea de que Doña Bárbara fue inspirada en un personaje de la vida real. Gallegos no reveló nunca exactamente quién era, y ha habido especulaciones al respecto. Pero el hecho cierto es que Doña Bárbara se convierte en un personaje, que yo quisiera destacar este hecho, absorbente. Hay un hecho cierto, Gallegos se le conceptúa como un novelista que pone en juego la contraposición entre civilización y barbarie. Sí. Y ocurre que en la novela Doña Bárbara, el personaje que representa la barbarie, que es Doña Bárbara, es el gran personaje. Es el personaje principal de la novela. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Cómo se le fue de las manos a Gallegos su mensaje? Allí, para mí, ocurre el hecho cierto de que el escritor prevalece, respetando al personaje, que lo obliga, por su atracción, su seducción, lo obliga a darle una cabida extraordinaria en la obra, inclusive fuera de lo que pudo haber sido su intención inicial. Claro. Ahora, piense usted que lo que usted estaba diciendo anteriormente, que él se la pasaba tomando notas y, bueno, conviviendo con esa realidad, Freddy Paradice, la mejor historia no es la que se escribe, es la que se vive. Bueno, Gallegos vivía eso y después lo plasmaba. Es un hecho cierto y por eso Gallegos logra también lo que se ha denominado la creación de arquetipos. Gallegos no crea solamente tipos literarios, sino arquetipos. Esto es muy importante y voy a señalarlo rápidamente porque no quiero dejar pasar la significación de este hecho. Doña Bárbara pasó a ser un arquetipo, el arquetipo de la mujer luchadora, guerrera, que no se somete al capricho del hombre, que lucha en contra y termina por imponerse. Esta realidad ha determinado que sea un personaje arquetípico. En Venezuela, por lo menos, y en otros países de América, pero en Venezuela en especial, nosotros decimos a una mujer, esa es una doña Bárbara y no hace falta explicar más nada. Y en México ni se diga. El impacto tan grande que ha tenido, que es que ha sido llevada en cantidad de versiones a la pantalla grande del cine, también en televisión se han hecho series y de todo, novelas. Con o sin el nombre de doña Bárbara, pero inspiradas en ese tipo de personajes. Sí, por eso esa condición arquetípica del personaje se va a revelar en una forma también contundente, no quiero dejar de decirlo, con la novela de Gallego Cantaclaro. Cantaclaro pasó al arquetipo del coplero errante, que es un hecho cierto. Yo llegué a comprobar en Venezuela los años que estuve trabajando sobre folclores literarios, y viajé por todo el país, conocí varios Cantaclaro, que son cantores populares errantes, que van trabajando en distintas partes, que es el típico personaje. Y esto llevó a un hecho que mucha gente quizás no sabe o no recuerda, que un novelista muy destacado peruano, Ciro Alegría, dijo que Cantaclaro era el gran personaje creado en la novela latinoamericana. Inclusive él lo ponía por encima de doña Bárbara, porque él decía que Cantaclaro era la personificación realmente original. Yo creo que también pesaba allí el hecho... También con Canaima, ¿no? Ya en Canaima, pero como personaje mismo, Cantaclaro es otro arquetipo, que es el cantor popular. Fíjense que ha prevalecido el hecho de que todavía en la actualidad hay festivales de canto, de música llanera, se llama el Cantaclaro y el Florentino. ¿Por qué Florentino? Porque Cantaclaro se llamaba Florentino Coronado, que es un personaje, por cierto, del folclore venezolano. Aquí volvemos a la idea de que Gallegos sí tomaba elementos de una realidad evidentemente comprobable. Aníbal Gómez nos escribe, Canaima me parece que recoge la idiosincrasia al venezolano y una respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, de hecho Gallegos tuvo siempre una inspiración social, toda su novelística. Este es un hecho muy real. Nunca se limita al hecho en sí, sino que lo proyecta socialmente y hasta políticamente. Pero esto no le impide ser siempre un escritor. Eso es lo que me parece muy importante destacar. Que no se convierte en un propagandista ideológico. Además, un escritor muy riguroso, ¿no? En su trabajo, todos los testimonios indican que revisaba muchas veces lo que escribía, la echaba al cesto de la basura, comenzaba a trabajarla, trabajaba solo, no quería acompañantes, trabajaba en su máquina de escribir y él decía que eso de alguna manera le estimulaba su escritura. Y era un personaje que además, ya sabemos, pues una figura pública sumamente destacada. Ahora, ¿cómo era la experiencia de ustedes como muchachos jóvenes que en ese momento estaban probablemente ya pensando dedicarse a literatura, que les gustaba todo aquel ambiente, todo aquel medio? ¿Cómo era él con la gente joven? Bueno, eso fue muy interesante porque también tuve al respecto experiencias personales que vale la pena revelar. Todavía siendo yo estudiante de letras en Ciudad de México, en la UNAM, fui a visitar a Gallego a su casa en México y él recibió como un estudiante, ¿verdad? Absolutamente en una forma tan amable, tan receptiva, que me impresionó poderosamente. Y me sometió a una experiencia muy curiosa que es que de pronto él me dice, mire, yo quiero aprovechar su visita para una cosa. Y yo como, no, maestro Gallego, ¿de qué se trata? Quiero leerle un fragmento de mi novela mexicana para ver qué opina. Bueno, decirle eso a un estudiante, era como decirle, bueno, vamos a ver qué piensa la juventud en lo que estoy escribiendo. Aquello fue muy emocionante y se complementa con otra experiencia que tuve ya, ya que estamos en el campo de revelar algunos contactos directos con el maestro Gallego. Y después de años, ya como profesor en la UCB aquí en Caracas, junto con el profesor José Fabián y Ruiz, lo visitamos en su casa. Y yo le pregunté, bueno, maestro Gallego, ¿usted nunca pensó en escribir una novela sobre el oriente venezolano? Y los andes. Esas dos cosas le faltan en su cuadro de Venezuela. Y él me dijo, pues si hubiera que sí, no solamente lo pensé, sino que comencé las dos novelas. Nunca, yo personalmente nunca llegué a ver esos materiales. No sé si los hijos de Don Rómulo, de Sonia o Alexis, en alguna forma llegaron a ver esto. Pero es interesante ver que sí quiso abarcar el panorama nacional. Porque revisen ustedes mentalmente sus novelas y verán que logran una buena parte. Incluso una de las últimas se refiere a La Guajira, ¿no? Una de las novelas sobre la misma tierra, que se refiere a La Guajira, es otro intento de él por abarcar otra zona del país, pobre negro, con toda la zona de Barlovento y del centro. En fin, fue un novelista receptivo ante su entorno. Ahora, la otra parte interesante es el arquetipo representativo de los personajes. ¿Qué simboliza a cada uno? Ustedes recordarán que Doña Bárbara, aparte de ser ella la que absorbe la novela, hay un santo lusardo, que es la civilización. La civilización. ¿Verdad? Hay un lorizo barquero. Por eso suele contraponerse civilización y barbarie. Exacto. Hay un lorizo barquero que es el hombre que es dominado por el ambiente y que pasa a ser sometido. Hay un abusador que es el jefe civil de la dictadura gómezita, aunque no lo llaman así, pero el señor Pernalete o el coronel Pernalete. No es uno, son varios arquetipos. Ah, es otro arquetipo. Es todo lo que uno se puede encontrar en una sociedad. Y el mojiquita, que es muy importante, porque es el bachiller mojiquita, que es el que está sometido a los caprichos del mandón y que le hace el servicio. Por cierto, es un tema bien interesante que aparece en varios cuentos de gallegos anteriores a Doña Bárbara. Se ve que ese es un personaje que él en particular le parecía digno de ser recogido en un sentido de censura, de crítica. Hasta donde puede agradarse la persona que ha hecho estudios. La persona, claro. Que era un bachiller. El bachiller en aquella época era una persona que había estudiado. Seguía desde ya a tus preguntas y propuestas. Participa con el hashtag Reporte Carcelario Reporte Estelar Esta noche a las 8 y 30 Por Globovisión Seguimos con La Hora Clave Vamos a escuchar a continuación otra de las opiniones que consultamos. Carlos Sandoval, que es un experto en temas literarios, en literatura. Y él, entre otras cosas, nos va a contar cómo es que Gallegos reflejó en Doña Bárbara o a través de Doña Bárbara los valores de lo que llaman la Venezuela profunda. Doña Bárbara es el culmen de lo que Uslar Pietri llamó en el año 48 el ciclo de peonía. ¿Qué quiero decir con esto? Doña Bárbara recoge todos los valores que el criollismo había venido desarrollando desde 1896, más o menos, cuando se publica el primer cuento de Urbaneja Chepol en esa tendencia. Luego Gallegos, ¿qué hace? Gallegos logra aglutinar todos los procedimientos de carácter estético y narrativos que se había desarrollado en esa tendencia que venía del modernismo. Pero ya en Doña Bárbara no solamente logra cristalizar todos estos procedimientos, sino que aglutina lo que luego sería considerado como un símbolo de Venezuela. Es decir, Doña Bárbara refleja los valores de la Venezuela profunda, como la llamaban en esa época, y además establece alguna simbología relacionada con el mal, con el bien y al mismo tiempo con lo que significa ser una nación civilizada. Es decir, Doña Bárbara, por eso se convierte en símbolo de Venezuela durante muchos años, tanto que allí el llanero y lo que significa la cultura del llanero se va a transformar en el símbolo de lo venezolano. Gallegos logra con Doña Bárbara aglutinar toda la imaginería, toda la simbología que sobre el llano se venía desarrollando en Venezuela por esos años, porque el llanero se transformó en el símbolo de lo, digamos, más auténticamente venezolano. El proyecto de Gallegos era, como decía hace un rato, mostrar cómo Venezuela podía convertirse en un rompecabezas novelesco, donde él iba a mostrar cómo era la forma de vida del llano, la selva, Maracaibo, Caracas, que es la novela del año 1920, Renaldo Solán. Entonces, claro, uno se da cuenta de que Gallegos, la trascendencia que logra tener en Venezuela y por eso se le sigue leyendo, es porque tenía una poética, un proyecto narrativo que quería mostrar todos los valores, por supuesto, de lo venezolano, pero al mismo tiempo los valores de carácter estético literario que él entendía que nos identificaban. Bueno, fíjense ustedes, y no es para menos, cómo ha motivado a nuestra gente, a nuestros televidentes, a quienes nos siguen, esta temática, fíjense ustedes, Echirinos, C. ¿Qué? Siempre tan ilustrativo el programa despierta el amor por Venezuela a pesar de todo. Alejandro Rodríguez, siempre he pensado que Santos Luzardo es el propio Rómulo Gallegos. Miro YouTube, Doña Bárbara con Carlos Márquez y Marina Baura. Claro, ¿quién olvida esa interpretación? José Durabio Moros, Don Gallegos le rechazó a Rafael Vega a escribir una novela sobre falques, memorias de Rafael Vega. Marina Hernández, ¿en qué se basó Rómulo Gallegos? Para escribir Doña Bárbara. Bueno, José Durabio Moros, Don Gallegos en 1925 pasó seis meses en el Ato de la Candelaria de Juan Vicente Gómez y conoció bien la historia de Francisca. Y Yubiris Carrillo, RCTV, hizo la novela Doña Bárbara con Marina Baura y Elio Rubens, mucho mejor que la película mexicana. Bueno, hay opiniones, ¿verdad? Y nuestras versiones de Doña Bárbara han sido estupendas. El hecho cierto es que la gran novela venezolana de todos los tiempos, que además trascendió al país y tuvo en América Latina, tal como lo refería el profesor Carrera, opiniones de escritores tan importantes como Carpentier y Roabastos, ¿no? Pero hay otra que coincide con lo que decía el profesor y era una opinión que yo fui testigo de Carlos Fuentes, el gran novelista mexicano. Conversando sobre este tema, él decía que había que considerar a Gallegos, no solo como un novelista, decía, porque todos los novelistas creamos personajes, pero él creó arquetipos. En consecuencia era un escritor arquetipal. Y su repercusión inicial de Doña Bárbara, por supuesto, fue en México, donde estuvo muy vinculado, cuando se lanza la famosa película, ¿no? Doña Bárbara, que bueno, se convirtió en todo un éxito y lanza a la fama a María Félix. Claro, eso fue María Félix la gran protagonista. Claro, decía, esto lo decía Gallegos, que él conoció a María Félix en una cena en México con unos amigos, y entonces le pareció que tenía una voz ronca y fuerte, decía, la voz que yo concebí para Doña Bárbara en la novela. Y yo, decía él, fui quien la comprometió para que protagonizara. Es decir, que además de la novela, bueno, él es de alguna manera el que impulsa eso que fue María Félix la doña, que de alguna manera es un mito, ¿no? En México también, en algún sentido de la palabra.